¡No! ¡Captúreme pero la coca no! ¡Ambres de la L! ¡Patrón! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa Chilli? ¡Patrón! ¡Que no se pegue tanto Chilli! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Pero qué jodas Chilli! ¿Qué jodas Chilli? 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 Patrón, lo que pasa es que los Pepe han mandado un misil a la casa de su mamá y han volado toda su familia ¡Oh! ¡No! ¡Un misil en la casa! 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 ¡No! ¡Patrón! ¡Pero tranquilo! ¡Patrón! ¡Patrón tranquilo! ¡Su familia está a salvo! ¿Y quién chucha está hablando de mi familia Chilli? ¡Que estoy hablando de como locos esos dos mil kilos de coca que están camuflados en el colchón del milito! ¡Patrón! ¡Pero la coca también se ha salvado! ¡Coño! ¡Hace de que volar! ¿No sabes? ¿No sabes? la única hueá que dices la única alegría que me da Chilli se salvó la coca es que se muere la vieja de mierda con la patico ¡Patrón! ¡La verdad que usted nunca va a cambiar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Patrón! cualquier cosa voy a estar en el jacuzzi ¡No! ¡Pero Chilli! ¡Cuántas veces tengo que decir que a mí solamente me gustan las mujeres! ¡Ay! ¿Por qué es así patrón? ¿Por qué es así? ¡Patrón! Por si acaso ya se aprobó en Francia el matrimonio gay por su caso lo voy a esperar ahora oye ¡Wi Wii! ¡Vamos!